Cámpala 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 Abimikwano ni nganda zafika mpala Webalikita wakanyam Antuabama wanga genja ulobali mpala Maside Zendaba abandu Uliomara msamune henga mdanda we Maside Abanyirina abalundi Agampisa ebundi Tevalyeyo Maside Uchivu kechitefu Uchivu kechionja Echia gazava na Uganda Abonda Aitayo Akunyumiza Deli ebirundi Maside Bantua wakonjufu Bakura na mani Tevamari lakisera Maside Aitayo si te 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ande. U author. 'si foi. Uwe. Uwe. EXister깐. L這樣子. Amara. èu mix kırі filtu tensala. Do not die ahead. I am thegel. Ich scatternu. gee raio. No. La 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 Mama we, juzi yang ambanti, mtu aleko maneweru. Eriolusi jengenda nangene wamu. Chimanyi utinze yo jengendo manu atiayo. Aba musikiriza abaka kabensi mbibanyi. Koye chisinga kaberenga waka. Kubanga puli chansa banchireta. Wanda balalaba kamba, mbu wansonyi. Kasitase pisalina, wange nange nondi uwe. Mubalonji enze kwe mani, jikapwe mani. Kujasabana, wange nge mw Aini. Mubalonji enze kwe mani, muka uwe. Semurumi aoli, kibivyo kuzo kase kwe mbila. Mließu kwa uwe, kiedy yuka uwe. Kujasabana, wange nange nondi uwe. Balu inze kwe mani, tialsigni ya kwe mani. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!